La carrera, que es el método del condón. Quiero que sea participativa. El condón es una bolsita que está formada por látex. Viene de diferentes formas, tamaños, olores, sabores, aunque en la actualidad existe diversidad. Entonces, hay dos tipos de forma. Está uno que es redondeado y otro que presenta otro colchón. ¿Cómo debe de... qué medidas debemos de tomar antes de utilizarlo? Antes de usarlo, debemos de verificar que la bolsita no esté rota. Hay que verla bien, verificar la fecha de vencimiento, porque si ya está vencido, no lo debemos usar. Al momento de usarlo, debemos de romperlo con la yema de los dedos. Hay que tener precaución. No hay que utilizar ningún objeto cortante, pulsante, tijeras, cuchillos, ni nada, porque corremos el riesgo de producirle daño a la bolsita, porque es muy delgada. Entonces, puede romperse fácilmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Antes de utilizarlo, debe de tener el pene erecto. Porque si el pene no está erecto, no se va a poder colocar bien. Va a haber multiplicidades en la colocación. Entonces, debe de estar con el pene erecto. Vamos a hacer la demostración. Como les dije, debe de ser con la yema de los dedos. Si ven, al momento de retirarlo, este es de la forma que tiene el capuchón. Aquí está la bolsita. Y esto lo trae para que aquí pueda hacer la acumulación del seno. Entonces, deben de utilizarlo con la yema de los dedos. Debe de estar el pene erecto y colocarlo en la punta del pene. Luego, vamos a hacer el deslizamiento con la yema de los dedos hacia abajo hasta la base del pene. Bueno, ahí ya está bien colocado y ya pueden utilizarlo fácilmente. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que deben de tener? Para poder retirar el condón, el pene siempre debe de estar erecto. Para poder evitar algún derrame del seme hacia la vagina de la mujer. Otra de las ventajas que tiene utilizar el condón es que esto ayuda a evitar infecciones de transmisión sexual. Porque no hay contacto de las secreciones vaginales y las secreciones de nobles. Otra de las ventajas es que es muy fácil de conseguir. Desde muy bajo costo. Lo pueden, incluso en todas las unidades de salud, se les da preservativo como un método de barrera rápido. Entonces, ¿cómo se retira el condón? Todavía debe de estar con el pene erecto. Vamos a utilizar una servilleta, papel higiénico o algo y lo vamos a poner sobre la parte inferior del pene para así, si hay alguna caída del semen, pueda quedar sobre la servilleta y no derramarlo sobre la mujer. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a retirarlo suavemente. Y luego lo hacemos, lo desenrollamos para poder hacerle nudos y lo desechamos junto con él la servilleta. Entonces, ¿qué no se debe de hacer antes de usarlo? No se debe de soplar el condón. No se debe de deslizarlo para después colocarlo. Debe de hacerlo así como les dije. Entonces, vamos a ver si entendieron lo que les dije. Vamos a hacer una demostración. ¿Cómo se debe de hacer antes de hacer antes de usarlo? No se debe de hacer antes de usarlo. Vaya para que les explique sus compañeros. ¿Uno o dos por falta de tiempo? ¿Quién no iba a pasar? ¿Quién no está mal? Sí, explíqueme y... ¿Cómo me sentías? Como mencionaba la autora, primero hay que replicar la fecha de lanzamiento, de que no va a estar algún agritado o algún hoyo que el mundo tenga. Vamos a romperlo con la yema de los dedos, como ella dijo. Con las manos limpias hay que tener precaución. Luego, sostenerlo de la punta porque tampoco hay que dejar que quede aire, porque ese aire puede introducirse en el pene, que es el pene. Y evitar de que, porque muchas veces tal vez no se fijan bien y lo ponen al revés. Si lo ponen al revés va a ser difícil la colocación, si se fijan no van a poder deslizarlo hacia abajo. Deben de fijarse bien. Yo he tenido esa duda, doctora, que digamos que lo pongan hacia al revés. ¿Será posible que pueda quedar algún resto de semen ahí en el momento de la penetración? No, o sea, va a quedar siempre en la bolsita. O sea, pero el problema va a ser de que no va a ser fácil la colocación, va a ser más difícil. Pero mientras no haya salida, no hay que... No, 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 no. Va, me lo pongo así al revés va, entonces, mis pene tuvo contacto con lo exterior, con lo que voy a penetrar a la mujer. Porque va a tener contacto, porque yo lo voy a poner al revés, pero igual no va a tener... Sí, pero no puede ser embarazada porque no va a salir a veces. Y que hagan la misma bolsa, el sube no tiene. Vaya, mira, vamos a abrir otro. ¿Se viva? No, sobre todo. ¿Sí? Para que le quede... ¿Siente eso se trata? ¿Qué es lo que se trata? Sí, para que aprendamos. Sí. ¿Qué es lo que se trata? 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 El seme va a estar ahí. Sí, usted lo saca, digamos, en un periodo de cuarentena ya no tiene la erección, ahí puede haber riesgo de que caiga seme, pero igual, hay que tener las precauciones. ¿O era diferente la pregunta que tenía? Sí, era diferente. ¿Era diferente? Que cuando le sacara, le aliera de la vagina, decíamos. Yo creo que... A ver, lo que él dice, creo que... A lo que él le entendía, es así. Bueno, él está excitado, tiene su pene erecto, ¿verdad? Entonces, él viene y ya después que verificó todo, se hizo yo, él viene y lo agarró. Bueno, lo agarró de la forma correcta, sino que lo agarró al bebé, pero al estar al revés, aunque le cueste, pero él se lo va a bajar hasta abajo. Pero lo que yo siento que él dice que a la hora de ponérmelo, él como va haciendo fuerza, va rozando todo el fin. Y creo que es lo que él decía, que si los roces que hubo en el borde, son los que puedan dejar, o sea, pueda quedar... ¿Explica tu cara? Es que sí, yo creo que eso es... Pero no puede quedar embarazada, porque desde el momento que se lo está poniendo, no ha habido todavía secreción, no hay semen, pero es aunque roce, cae, aunque le cueste, y esto tenga contacto con ella, no puede quedar embarazada. Yo creo que hay un poco de la violencia, ¿verdad? Sí, sí. Yo voy a poner mi madre, ¿cómo estás? Sí, continuamos. Bueno, pene, ¿cómo estás? Vamos a ir de aquí para que sea más fácil. Entonces vamos a hacer esto. Y ya le damos hasta la base de pene. Y luego para retirarlo, como dijo la doctora, hay que tener una servilleta, papel higiénico por si hay derrame. Claro, usted dijo, puede caer encima de la mujer, pero si es caballero, el hombre se puede parar y ese para el baño, ¿qué tal? Y no puede ser simplemente con las manos y luego se lava. Entonces para retirarlo, igual vamos a ir. Acá creo que es más difícil va porque hay... Sí, y como el pene ya de medida va perdiendo su... Sí, además, él solo va... Sí, y como el pene ya de la mujer, el pene ya de la mujer, el pene ya de la mujer. No lo hagan. Sí, y como el pene ya de la mujer, el pene ya de la mujer. Miren, ¿cómo lo hagan? No lo hagan. No lo hagan. Gracias. Ya no lo hagan. No, el pene ya de la mujer. Sí, y entonces te voy a hablar otra vez. ¿Qué se debe de hacer antes de utilizar? Primero tenemos que verificar la medicina de cimiento, que no tenga ninguna perturbación, y luego no tenemos que utilizar ningún tipo de tijera, nada que se puse en el coco, y luego vamos a utilizar lo que es la magma, la yema de los dedos. Se va a volver a limpiar porque no lo quiera. Agarramos la casita esta, la ponemos el capuchón y lo ponemos en la punta del pelo. La yema de los dedos va a agarrar el capuchón, para evitar la circulación de aire. Vamos a deslizar hacia la base del pelo. Vamos a meter las uñas, no lo esperamos. Ya, ahí está, correctamente pues, y ahí ya se puede utilizar. Bueno, ahora para retirarlo. Espera y tan mal puesto, mira mucho. Vamos a utilizar una servilleta para ponernos abajo y evitar el derrama. ¡Más que viene conmigo! ¡Más que viene conmigo! ¡Y hacemos! ¡Bravo! ¡Así es! ¡Así es! ¡Haciendo! ¡Bien, bueno, la segundaulita y ahí lo desechamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, no, no. 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 No, no.